Bueno, Desnuda es el título de su nueva producción de Francisco, no quiero decir que venga Desnuda. A ella le dice la viva onceña, porque es de Puerto Rico. Preparen los aplausos con el tema, hoy recibimos el sábado gigante a Edmita Rnazario. Es vanidad, quizás, pensar que habrá más y querer amar, por completo, ser amada de verdad. Ya no quedan cosas por hablar, los pedazos ya no se ajustan, y ya nada me podrá parar. Voy a ser reconocido, a crear un destino divino. Y hoy voy, sola y sin miedo, con toda la fuerza que tengo. Hay una sola vida, la vía será mía, sigo queriendo querer. Y así voy, reclamando mi ser. Esta mar grita al cielo, yo sé que quiero y quién dirá que yo, como el sol, no podré brillar. Por amor y por felicidad, por tener mi propia libertad, sé que todo tengo que apostar. Voy, hacia lo desconocido, a crear un destino divino. Y hoy voy, sola y sin miedo, con toda la fuerza que tengo. Hay una sola vida, la vía será mía, sigo queriendo querer. Y así voy, para el camino indefinido, quizá antes o temprano encontrarnos. Y no puedo vivir en el momento en que estoy, siendo quien estoy. Y hoy voy, hacia lo desconocido, a crear un destino divino. Y hoy voy, sola y sin miedo, con toda la fuerza que tengo. Hay una sola vida, la vía será mía, sigo queriendo querer. Y así voy, reclamando mi ser. ¡Gracias! 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 En el año después de eso, viniste el 95, quiero que me hagas el amor. ¡Cuántos recuerdos! Y el 99, más grande que grande. ¡Oh my God! ¡Cuánta historia, cuánta historia! ¡Muchas gracias! Es siempre un gusto enorme regresar, como la primera vez. Así es, siempre le has cantado el amor, el desamor, la infidelidad. Ajá. Es que es una hija preciosa. Es una hija bella que ahora quiere cantar. Bueno, digamos, a través de los años hemos sido testigos, cómo has ido tú evolucionando. ¿Quién se siente tener una hija que esté en la misma actividad? Feliz, orgullosísima. Pues con los nervios, naturalmente, ¿verdad? Porque como madre, yo sé todo lo que le espera. Pero ella es bien inteligente. Pero tú le obligaste a que fuera psicóloga primero. No, yo no la obligué. Ella quería estudiar y para mí es importante que tuviera una carrera sólida. Bueno, muchísimas gracias, Edita, por venir a nuestro programa. ¡Un aplauso, Marendita Nazario! ¡Gracias, Edita, gracias!